Aprendizaje Todo en un entorno virtual, porque evolucionamos y nos adaptamos a los tiempos. Construyamos el futuro juntos. Disfruta más de 50 conferencias y la más alta tecnología de la industria 4.0. Sé parte del cambio, renuévate, evoluciona y adáptate. Hanover Mese 2020, el evento de la industria 4.0, líder en América Latina, evoluciona. Sigue la transmisión del 28 al 30 de octubre del 2020. Conoce más en industrialtransformation.mx Hanover Mese 2020, Guanajuato, grandeza de México. En caso de tener que realizar una evacuación de emergencia, se iluminaría los senderos fluorescentes del suelo, enviándoles a la emergencia de emergencia. Clasificación A. Contenido apto para todo público. Clasificación A. Contenido apto para todo público. Hanover Mese 2020, Guanajuato, grandeza de México. Muy buenos días, amigas y amigos. Les saluda Alan Márquez, Coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado. Es un gusto dar la bienvenida a las y los representantes de los medios de comunicación que hoy nos acompañan en esta rueda de prensa virtual. Hoy les estaremos presentando Industrial Transformation México 2020, la segunda edición de la Hanover Mese en México. Para comenzar, quiero presentarles a las personalidades que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros el Gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Bienvenido, Gobernador. Se encuentra con nosotros el Presidente Municipal de León, Héctor López Santillana. Está también Ben Roth. Él es Director General de Hanover First de México. También hoy nos acompaña Mauricio Usabiaga. Él es Secretario de Desarrollo Económico Sustentable para el Estado de Guanajuato. Nos honra con su presencia Guillermo Castelá, Director y Representante para México de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Agradecemos a Alejandro Preinfalk. Él es Presidente y CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe. Está también en esta transmisión Michael Schulteis. Él es Consejero de Asuntos Económicos y Científicos de la Embajada de Alemania en México. También agradecemos a Caroline Oarau. Ella es Directora de la División Automatización Industrial para Schneider Electric México y Centroamérica. Así como Eduardo López, Director de Industrial Transformation México. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. La Feria de Hannover nació en 1947 y desde entonces ha sido la cuna de grandes avances tecnológicos. Fue ahí donde surgió el concepto de Industria 4.0. Hace un año, Guanajuato hizo historia al ser la sede de esta feria, que es considerada la más importante del mundo en el tema de Industria y Tecnología. Para dar la bienvenida, cedo la palabra al Presidente Municipal de León, Héctor López Santillana. Adelante. Buenos días. Saludo con mucho gusto y afecto al Gobernador de nuestro Estado, a Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Saludo también con el mismo afecto a todas las personalidades presentes previamente presentadas. Agradezco la presencia de los medios de comunicación por atender esta convocatoria. En León estamos orgullosos de que nuevamente la feria industrial más importante del mundo esté de regreso. En el 2019, no solo hicimos historia al ser la primera sede en América Latina de la Hannover Mese, sino que también superamos las expectativas de participación de expositores, así como en la asistencia de visitantes y compradores. Y como lo dijo en aquella ocasión nuestro gobernador, la Hannover llegó para quedarse. Este 2020, la pandemia sorprendió al mundo entero. Un virus nos recordó que vivimos en un mundo interconectado y globalizado. Ya visualizábamos que venían pruebas muy fuertes con un nuevo modelo de sociedad y de negocios, una economía en transición. El COVID-19 solo aceleró lo que ya era una clara tendencia en las exposiciones del futuro. Hoy nos estamos adaptando a las circunstancias que vivimos y estoy seguro que superaremos con éxito este reto global. Tenemos que aprovechar la tecnología y la innovación para resolver nuestros problemas de una manera inteligente. El pez que se adapta más rápido es el que triunfa, no es su tamaño lo que define el éxito. Por eso el recurso más valioso no está en lo tangible, está en la forma en que focalizamos y analizamos los problemas en nuestra manera de pensar. Ha llegado el momento de que las empresas comiencen, aumenten y mantengan su adopción de los procesos y soluciones de la industria 4.0. Este evento, por lo tanto, es una gran oportunidad para redefinirnos y adaptarnos todos más rápidamente a la nueva realidad. De familiarizarnos con conceptos que son cada vez más comunes, como la automatización, el Big Data, el Internet de las cosas, la realidad aumentada, por solo mencionar algunos. En León tenemos una visión muy clara de hacia dónde queremos ir. Una ciudad en el mundo con más mundo en nuestra ciudad. Por eso invitamos a los industriales leoneses guanajuatenses y de todo el país, a los estudiantes y a la sociedad en general, que se unan a esta transformación. Juntos haremos historia nuevamente. Gracias por confiar en León y en su gente para esta edición 2020. No solo imaginemos, hay que crear el camino hacia el futuro. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Héctor López Santillana, presidente municipal de León, Guanajuato. La Hannover Mese, desde sus inicios, ha sido una ventana al futuro. Invitamos a Bernd Rode, director general de Hannover First México, nos comparta su visión de lo que será la edición 2020 de este gran evento. Adelante, Bernd. Gracias, Alar. Estimado gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Estimados miembros del presidium, distinguidos representantes de los medios de comunicación aquí presentes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana a la rueda de prensa de lanzamiento de ITM 2020. En 2019, León, Guanajuato, fue la sede de Industrial Transformation México, la primera ANOFA Mesa en México y América Latina. Nuestros resultados en 2019 demostraron el liderazgo y la grandeza del evento. 30.000 visitantes, 18.000 metros cuadrados de piso de exposición, 265 expositores y 52 millones de dólares de negocios en sí. La edición 2019 de ITM expuso claramente que la industria 4.0 ha sentado bases en el país y que las empresas establecidas en México están impulsando la transformación digital y la innovación industrial de manera muy activa. Para esta edición, el comité organizador de la mano de Poliforum León y el gobierno de Guanajuato, decidimos organizar Industrial Transformation México 2020 virtualmente, el cual es un resultado lógico ante la coyuntura que vivimos actualmente, ya que la salud es nuestra prioridad número uno. Vivimos una etapa de cambios de paradigmas. Desde que existe la industria de eventos, sus formatos se habían mantenido prácticamente inalterados durante décadas. Incluso, la ANOFA Mesa en Alemania, que siempre ha sido un referente mundial para la industria de las ferias y exposiciones, ha crecido en tamaño y sofisticación desde 1947, pero se había transformado poco en cuanto a sus fundamentos hasta ahora. COVID-19 obligó por primera vez en su historia que también se realizara en 2020 el evento de manera virtual y no presencial. Estos son tiempos de cambios, tiempos en los que los móviles ya se utilizan poco como teléfonos, tiempos en que los destinos turísticos incluyen interesantes lugares fuera de nuestro planeta, tiempos también en los que las ferias y eventos debemos transformarnos y adaptarnos a la realidad que enfrentamos. Es hora de dar el paso hacia el futuro lleno de innovación. Y ese paso será Industrial Transformation México, el cual llevaremos a cabo del 28 al 30 de octubre de 2020 de la mano del gobierno de Guanajuato. El evento tendrá por primera vez una sede virtual, el Poliforum León en Guanajuato, en su versión digital. Sin duda, este estado es el mejor aliado que tenemos para llevar a cabo esta transformación, por su enfoque visionario, entre muchos otros. ITM 2020 ofrecerá una experiencia sumamente innovadora y enriquecedora para los visitantes. Incluirá cinco componentes innovadores. Primero, un área de exhibición inmersiva con más de 20 expositores. Un espacio para los encuentros de negocios virtuales, donde esperamos lograr más de 1.200 reuniones. Un macatón, el cual será un reto virtual para la comunidad de innovadores y makers del país. Una sala de prensa virtual para que nuestros colegas de los medios de comunicación tengan información exclusiva. Y por supuesto, la joya de la corona serán nuestros tres programas de conferencias, cada uno dirigido a distintas audiencias. El de ITM, para líderes, empresarios e interesados en la industria 4.0. El de Futuristic Minds, dedicado a inspirar e interesar a jóvenes en las carreras de ingeniería, ciencia, matemáticas y tecnología. Y la reunión anual de industriales, que por segundo año consecutivo se llevará a cabo de manera paralela con ITM. Y que estará dirigido a los miembros de Concamín y a la Cúpula Empresarial de México y sus contrapartes internacionales. En total, alcanzaremos más de 50 conferencias. ITM 2020 será una plataforma que nuevamente será referente de la visión a largo plazo del Estado y de la reactivación económica del país. Será en sí misma una muestra de la realidad virtual y de cómo aplicarla para el desarrollo económico. Con inteligencia artificial, impulsaremos los encuentros de negocios. Brindaremos un programa de conferencias con lo más avanzado en la industria 4.0 a nivel global. Y la plataforma contendrá a lo más moderno en digitalización y conectividad. Con el fin, no solo de hacer negocios, sino de fortalecer el ecosistema de innovación en Guanajuato y en el país. Seremos nuevamente el evento industrial más importante del año. Y en pocas palabras, buscaremos que quienes asistan conozcan la tecnología de 2040, pero 20 años antes. Los esperamos en ITM Virtual 2020, del 28 al 30 de octubre. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por sus palabras al director general de Hanover First de México, Bernd Road. No cabe duda que, además de ser un evento sin precedentes, será un evento extraordinario. Enseguida, le pedimos al secretario de Desarrollo Económico Sustentable para el Estado de Guanajuato, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, nos dirija sus palabras. Adelante, secretario. Muchas gracias, Alan. Buenos días. Saludo con gusto a todas y todos los presentes. Saludo a nuestro gobernador, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, a los compañeros del presidio, a los medios de comunicación. Y el año pasado fue un año sin precedentes para nuestro Estado de Guanajuato. Fuimos sede del evento líder para la industria 4.0, Jano Fermese, donde se abarcaron diferentes temas que nos dieron a todos los participantes una perspectiva internacional en tendencias futuras, en donde definitivamente los resultados superaron todas nuestras expectativas, con más de 30.000 visitantes, 10.000 estudiantes y 175 presentaciones, componentes nacionales e internacionales. Por tal motivo, es un honor para mí poder participar en esta presentación de la segunda edición de este gran evento, ahora de manera virtual. Hoy el mundo enfrenta uno de los retos más grandes en materia económica y de salud en lo que va de este siglo. La pandemia nos ha venido a mostrar nuevas formas de trabajar, de comunicarnos y de hacer negocios, y también de seguir innovando. Por lo tanto, este evento ITM 2020 no podía ser la excepción. Por ello, sabemos que esta segunda edición, en su nueva modalidad, seguirá impulsando la industria 4.0 como motor de la economía para el desarrollo nacional e inspirando a la juventud y a las MIPIMES, a que sean innovadoras y obviamente adoptando una nueva mentalidad. En Guanajuato, seguimos impulsando la reactivación del sector económico de una manera segura, ordenada y responsable. Vivimos momentos difíciles a nivel nacional e internacional. Nuestro Estado atiende los retos y las necesidades que se van generando y se mantiene como la sexta economía nacional en el país de México. Por ello, les damos la bienvenida a este gran evento. No nos cabe ninguna duda de que volverá a ser una edición sumamente productiva y exitosa. Sigamos haciendo de Guanajuato grandeza de México. Juntos estamos saliendo adelante. Muchas gracias. Gracias, secretario Mauricio. Sin lugar a dudas, la realización de un gran evento como es la Jano Fermese Industrial Transformation México 2020 en formato virtual implica grandes retos tecnológicos y creativos. Para hablarnos de lo que será la plataforma digital de esta edición, vamos a escuchar a Eduardo López, director de Industrial Transformation México. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Alan. Buenos días. Muy buenos días a todos los miembros del CIRCIM. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos los miembros de los medios. Y, bueno, a mí me gustaría presentar ITM. No sé si esté en la presentación, por favor. Bueno, ITM, como comentábamos, se vuelve virtual. Y sobre esto va esta presentación. Bienvenidos al futuro de los eventos. La siguiente, por favor. El evento al que nos referimos nació hace 70 años y desde entonces es referente de los industriales del mundo, visitado por más de 250 mil personas al año. En 2019 llegó a México con más de 30 mil visitantes y 52 millones de dólares en negocios en sitio. Este año llegamos para romper paradigmas. Y demostrar que tener el récord Guinness del recinto ferial más grande del mundo y la feria con más visitantes ya no es suficiente. Ahora queremos ser el SpaceX de los eventos y hacer del infinito nuestro límite. ITM es una muestra de digitalización e inteligencia artificial con cinco componentes. Matchmaking, sala de prensa, exposición, make-a-thon y tres programas de conferencias. Llevaremos a cabo más de 1.200 encuentros de negocios virtuales en conjunto con Concamín. Tendremos delegaciones, empresas alemanas y francesas participando en estos encuentros de negocios durante los tres días del evento. Contaremos con herramientas de inteligencia artificial que a través de WhatsApp permitirán impulsar las ventas para los expositores y aliados de ITM durante más de seis meses. Tendremos un make-a-thon que será un reto dirigido a innovadores makers, del cual abordaremos con más detalle en nuestra siguiente rueda de prensa la próxima semana. Tendremos una sala de prensa con contenidos exclusivos para los medios de comunicación. Y más de 50 conferencias divididas en tres programas con ejes como Industria 4.0 y la salud, robots autónomos, automatización, simulación, realidad virtual, internet de las cosas, energía 4.0, big data, ciberseguridad, manufactura aditiva y principalmente ITM Mujeres con contenidos que buscan incrementar la participación de las mujeres en la Industria 4.0. Tendremos un track especializado en ITM, un programa dirigido a formar jóvenes en carreras de ciencia, tecnología y matemáticas, del cual abordaremos más a fondo en nuestra siguiente rueda de prensa también. Y en conjunto con CONCAMIN queremos repetir la historia de éxito y llevar a cabo en la misma plataforma la RAI e ITM Virtual 2020 con una agenda paralela de conferencias. En resumen, ITM Virtual 2020 buscará alcanzar 10.000 visitantes, más de 1.200 encuentros de negocios, más de 50 conferencias, más de 20 expositores virtuales. Bienvenidos a ITM 2020. El futuro de México está aquí. Y ahora con este video quiero presentarles la realidad virtual que creamos para ITM 2020. Tenemos los siete elementos de los que ya habíamos hablado. El matchmaking, conferencias ITM, ITM Futuristic Minds, el piso de exposición, la sala de prensa y el menú que está a la derecha. Podemos ver todas las opciones en redes sociales, así como los idiomas en los que está disponible la plataforma. Y después, si escogemos el ícono que está, el segundo ícono a la derecha, podemos entrar al piso de exposición y podemos elegir alguno de los logos de las empresas en los que estamos interesados en visitar. Nos despliega un video de bienvenida. Damos clic sobre el video, nos ingresa, bueno, nos da acceso directamente al stand. Y como pueden ver ustedes, es un stand completamente renderizado. No tiene nada que ver con lo que existe ahora en el mercado respecto a los eventos virtuales. Tenemos muchísimas formas de acercarnos al stand. Y en esos acercamientos tenemos distintas formas de interacción. O sea, para que los visitantes puedan tener acceso a la información que quiere desplegar la empresa. La empresa, entre ellos, por ejemplo, información específica de un producto en específico, un link. Por ejemplo, también podemos ver más información ya un poquito más detallada sobre un producto en específico, ya que nos dirige después hacia la tienda, qué premios ha ganado. Y las aplicaciones características, así como videos que ponga a disposición la empresa para presentar en su stand digital. O sea, prácticamente es lo mismo que visitar un stand físico. O sea, en la realidad, bueno, en la vida real, también podemos acercarnos y meternos al stand y poder ver lo que, bueno, los demás dispositivos que tenga la empresa disponibles. Entonces, salimos del stand y también existe la posibilidad de ver un pabellón. En esta ocasión quisimos presentar el pabellón, bueno, con un ejemplo, el pabellón de Guanajuato. Y de eso se trata el futuro de los eventos virtuales. Muchas gracias, Salen. Gracias por tu presentación, Eduardo. No cabe duda que habrá contenidos innovadores y muy interesantes en esta Hannover de 2020. A continuación, es para mí un honor presentarles las piezas de la campaña de comunicación que estarán acompañando este gran evento, donde principalmente estaremos resaltando esta sinergia que debe de existir entre el avance tecnológico, pero también la participación y el eje central que es el ser humano. Adelante, por favor. El futuro de México está aquí y se transmite de manera virtual desde León, Guanajuato. Industrial Transformation México, la Hannover Mese de México y América Latina, en su edición 2020, abrió un mundo de posibilidades que solo podíamos imaginar en la ciencia ficción. Pero no es ficción. ITM significa negocios, innovación, networking, ideas, aprendizaje, todo en un entorno virtual, porque evolucionamos y nos adaptamos a los tiempos. Construyamos el futuro juntos. Disfruta más de 50 conferencias y la más alta tecnología de la industria 4.0. Sé parte del cambio. Renuévate, evoluciona y adáptate. Hannover Mese 2020, el evento de la industria 4.0, líder en América Latina, evoluciona. Sigue la transición del 28 al 30 de octubre del 2020. Conoce más en Industrial Transformation.mx. Hannover Mese 2020, Guanajuato, grandeza de México. Muchas gracias. Ahora tengo el gusto de presentarles a Caroline Guarau. Ella es directora de la División de Automatización Industrial para Schneider Electric México y Centroamérica, quien nos compartirá su experiencia y la importancia de Industrial Transformation México 2020. Adelante, Caroline, muchas gracias. Gracias. Muy buenos días y muchas gracias a todos los representantes de medios de comunicación por acompañarnos. Es realmente un placer para mí estar con ustedes hoy. Y lo es aún más para Schneider Electric formar parte de Industrial Transformation México, y T.M. por segundo año consecutivo. En Schneider Electric este año cumplimos 75 años contribuyendo a la construcción sostenible de México. Llevamos la energía a todos, en cada momento y en todo lugar. Combinamos nuestras raíces francesas con el carácter y talento de los más de 12.000 mexicanos que empleamos en el país, incluidos más de 300 profesionistas de la oficina de Energy and Sustainability Services ubicada en Celaya, Guanajuato, estado que orgullosamente será el anfitrión de ITM 2020. Energy and Sustainability Services de Schneider Electric México es la segunda oficina más grande de su tipo a nivel global. y el cambio global sirve a más de 2.700 clientes situados en más de 160 países, brindando asesoría para el uso eficiente de la energía en la industria y para reducir el impacto ambiental mediante el uso de la tecnología. Proyectos e iniciativas como esta son ejemplos de nuestro compromiso con México y de nuestro interés por contribuir a su desarrollo. Y el camino es la transformación digital. Estamos convencidos de que la manufactura inteligente ayudará a organizaciones mexicanas de todos tamaños y sectores a ser más competitivas y rentables. Automatización industrial, manufactura aditiva, logística inteligente, manejo de la energía digital nos apasiona ver lo lejos que México puede llegar a partir de esos conceptos aplicados que potenciarán cualquier infraestructura industrial. Reconocemos en ITM una oportunidad para avanzar en nuestro compromiso de favorecer la transformación digital de este país, que nos ha recibido con los brazos abiertos durante más de siete décadas. Y ahora, en un formato completamente digital, la edición de este año nos permitirá extender y llevar el mensaje y valor del modelo de industria 4.0 a más empresas, instituciones educativas, asociaciones y otras organizaciones. No me queda más que agradecerle nuevamente por su asistencia y reconocer la distinguida labor de Anover Fair México, de gobierno de Guanajuato, asociaciones y cámaras industriales que hacen eso posible. Muchas gracias. Agradecemos mucho tus palabras, Caroline Guarau. Y para dar continuación a este orden del día, queremos platicarles que Alemania, además de ser un gran país, es una nación amiga y un importante socio comercial del Estado de Guanajuato. Por ello, es un honor tener con nosotros a Michael Schulteis. Él es consejero de Asuntos Económicos y Científicos de la Embajada de Alemania en México, a quien cedemos la palabra ahora. Adelante. Muchas gracias. Estimado señor Diego Sinuevo Ruiz Gareja, gobernador del Estado de Guanajuato, estimados miembros del presidio, estimados representantes de la prensa, estimadas señoras, estimados señores, es para mí un verdadero placer dirigirme a ustedes por este medio electrónico que poco a poco se va instalando en nuestras diarias tareas. Los medios digitales en tiempos de creciente aislamiento nos están sirviendo para superar fronteras y seguir trabajando para lograr la prosperidad que deseamos para el futuro. Hoy en día, a través del difícil proceso de superación de la pandemia, sabemos que la interacción entre el hombre, la máquina y el mundo digital es un gran avance para la economía y la sociedad. La relación México-Alemania, a pesar de las vicisitudes que se vivieron en los últimos meses, no ha sufrido un mejor deterioro. Por el contrario, se ha comprobado que la coordinación, el empeño y sobre el esfuerzo conjunto nos fortalece. Nos llena de satisfacción continuar en el rumbo que se inició con la participación de México en el 2018 como primer país latinoamericano invitado a la ANUFAMESA. Recordamos, concluido, la participación de más de 100 empresas mexicanas, muchos gobiernos estatales y 20 asociaciones públicas y privadas que asistieron a la feria para mostrar los avances que ya se tenían en México en la industria 4.0, fue verdaderamente un escaparate industrial en el que México tuvo la oportunidad de mostrar sus logros y su potencial. Ahora, estamos trabajando para cristalizar y impulsar lo que hace dos años inició Alemania y México como naciones que comparten valores y apoyan la globalización impulsada por el libre comercio a nivel mundial. Nuestra agenda económica bilateral busca permanecer actualizada bajo las nuevas condiciones industriales que se practican en todo el mundo en la que no solo la inversión productiva siga creciendo, sino que busque la innovación y la formación de personal capacitado. Otro aspecto, además de la agenda económica, es el impulso al conocimiento sobre las principales herramientas digitales que les permita a los emprendedores mexicanos y alemanes, empresarios, empresarios, estudiantes y académicos contar con información tecnológica especializada y segura. Con toda confianza y certeza consideró que la industrial transformación en México es el vínculo que nos permitirá fortalecer la economía y la fabricación inteligente en México y en Alemania. La industria 4.0 en México cada día tiene mejor presencia y muestra sus fondades en los clústeres que ya trabajan con ella, además de las pequeñas y medianas empresas que la están adoptando. Por todo lo anterior, la IPM en su formato digital será un éxito no solo por todas las innovaciones y nuevas acciones que el evento implica, sino porque todo el público podrá escuchar y dialogar con expertos de primer nivel. Les puedo afirmar sin temor a equivocarme que la IPM será la mejor exhibición en materia de la industria 4.0 que se haya presentado en México. A todos los organizadores les deseo éxito. Nosotros como embajada contribuiríamos desde nuestro espacio y estamos en la mejor disposición de continuar con nuestra cooperación. Muchas gracias. Ha sido un honor escuchar tu mensaje, Michael, en representación de la Embajada de Alemania en México. Muchas gracias. En la pasada reunión anual de industriales de Concamín, hubo un merecido reconocimiento a una gran empresa alemana como lo es Siemens, con una trayectoria en nuestro país de 126 años. En Guanajuato nos sentimos muy orgullosos de que una empresa como Siemens haya echado raíces en nuestro territorio. Por eso, es un honor ceder el uso de la voz a Alejandro Preinfalk, presidente y CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe. Adelante, muchas gracias. Muchísimas gracias. Es realmente un gusto, un honor poder compartir con ustedes este lanzamiento del segundo ITM. Y saludo con mucho cariño al señor gobernador Diego Sinué, al presidente municipal Héctor López, a los miembros del presidio y en especial a los miembros de la prensa que nos acompañan hoy. Es un gusto saber que ya el segundo ITM lo estamos haciendo también de la mano de León Guanajuato, una gran ciudad, un gran estado. No solo con una gran vocación industrial, sino también, como lo mencionó el señor gobernador el año pasado, con una vocación de desarrollo de la mente factura. Y es aquí donde, como firmamos acuerdo el año pasado, hemos desarrollado el conocimiento y capacitado a los estudiantes en el IECA, en el Instituto Estatal de Capacitación de las Nuevas Tecnologías en el Estado de Guanajuato y poder seguir desarrollando a México, a Guanajuato y a León como el gran músculo industrial que hoy somos. Clave para el futuro. También felicito a la organización de ITM por innovar en los formatos y no dejar que una situación como la que estamos viviendo detenga el progreso, detenga la comunicación, la información, que es vital para seguir creciendo en la digitalización en el país. Es que, pues, muchas felicidades por esta innovación también. También, pues, quisiera retomar lo que hablábamos el año pasado de la importancia de la digitalización y la automatización. Y, bueno, pues, este año lo estamos viviendo en formatos como el de hoy, que el año pasado hicimos esto en vivo. Pues, este año lo estamos haciendo en forma digital. Y esto ha cambiado muchísimo la forma en cómo trabajamos y en cómo vivimos. Y la digitalización se ha acelerado muchísimo. Nosotros mismos lo vemos en Siemens con un aumento enorme de las conexiones digitales hasta en 500% en los primeros tres meses de la pandemia a nivel global para consultoría y servicios digitales con nuestros clientes y también internamente. Entonces ha habido un desarrollo muy alto buscando mayor agilidad y mayor adaptabilidad de las empresas, que para mí es la clave para poder hacerlas más resistentes o resilientes ante situaciones como la que estamos viviendo o las que podemos vivir en el futuro. La clave está en ser cada vez más adaptables a las nuevas condiciones que se nos presentan. Y justo aquí es donde la digitalización y la automatización juegan un rol importantísimo. Tenemos preguntas clave para el futuro que tenemos que contestar para poder seguir siendo exitosos en este camino de desarrollo industrial. Y es cómo lograr salvaguardar la salud de todos nuestros colaboradores en este retorno, en esta operación de manufactura. Y la solución a esto radica en una implementación exitosa de tecnologías de electrificación, digitalización y automatización. Y es aquí donde nosotros como Siemens venimos a poner nuestra contribución para desarrollar la industria mexicana con soluciones innovadoras de vanguardia a nivel internacional donde podemos salvaguardar, por ejemplo, la sana distancia entre operadores en una planta a través de tecnologías digitales de monitoreo en línea. Podemos también digitalizar la operación y mantenimiento de edificios y volverlos inteligentes a través de apps. Poder tener pruebas de COVID rápidas también para poder salvaguardar la salud de los colaboradores. Y todo esto basado en nuevas tecnologías como inteligencia artificial, 5G industrial, la nube, manufactura aditiva. También en el área de electrificación tenemos generación distribuida, almacenamiento de energía, tenemos edificios inteligentes, que todo viene a sumar al concepto de transformación digital exitosa. Entonces estamos muy, muy contentos de poder participar en esta nueva edición de la ITM que ratifica la importancia no solo de México como el músculo industrial de Latinoamérica que somos, sino también de León y Guanajuato como una gran ciudad y un gran estado. Así es que pues los invito a todos los que nos están escuchando a participar y poder aportar en este desarrollo porque estamos comprometidos para hacer la industria mexicana de hoy y del futuro seguir siendo exitosa en este camino. Muchísimas gracias. Gracias Alejandro. No cabe duda que la participación de Siemens en este gran evento es crucial para su éxito. Gracias de nuevo. Es un gusto tener en esta rueda de prensa al director y representante para México de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Guillermo Castela, a quien le pido nos brinde sus palabras. Adelante. Muchísimas gracias señor gobernador Diego Zunía, señor presidente municipal de León, Héctor López Santillana, colegas del panel, prensa, público en general. Para mí es un honor estar aquí participando de este evento, de este segundo evento de ITM en Guanajuato y quisiera tener un par de reflexiones en la vinculación de este evento a lo que es el desarrollo industrial y la importancia para México. Todos sabemos y estamos convencidos de eso, de que la única forma de generar prosperidad, equidad y trabajos decentes es a través de un desarrollo industrial sustentable e inclusivo. No hay ningún país en el mundo que no se haya desarrollado sin pasar por el desarrollo industrial como tal. Por otro lado, estamos en un mundo donde muy competitivo, como nos han dicho nuestros predecesores, muy global y a su vez con un uso enorme de los recursos y con un uso enorme, un impacto enorme al cambio climático y al ambiente. No son hechos que tenemos en el mundo. Por otro lado, tenemos a Hannover Messe, que ha estado siempre en la vanguardia, la vitrina de las tecnologías de última generación del año 1947 de la industria, a principios de las industrias alemanas y ya posteriormente fueron industrias universales y tecnologías universales adaptadas a la industria en el mundo. Por otro lado, tenemos un avance enorme de tecnologías de la digitalización, como acaban de decir muchos de mis colegas, que han de alguna forma transformado las relaciones laborales, las relaciones de negocios y de alguna forma también han digitalizado la producción industrial, a través de la automatización, a través del uso de la inteligencia artificial, de la blockchain, etcétera, etcétera. De alguna forma estamos, como se dice, en una revolución. Entonces, la importancia de este evento, de tener Hannover Messe, Hannover Messe aquí en México por segundo año consecutivo, donde de alguna forma da la posibilidad a todo el sector industrial mexicano que pueda acceder a ver, a aprender, a copiar, a adaptar, a innovar también las tecnologías que existen en el mundo digitalizados y que se aplican a la industria, es un privilegio muy importante para la industria manufacturera y la industria mexicana. Eso es algo que es un hito de gran calibre para poder, de alguna forma, transformar esa exposición, esa feria de tecnologías en un motor de desarrollo en México. Por eso, el año pasado participamos en el ITM 2019 y fue un éxito rotundo en ver la cantidad de gente que había y la cantidad de gente que estaba muy interesada en cómo, de alguna forma, esas tecnologías podían ser importantes para el desarrollo de México como tal. Y si se pudieran alcanzar los objetivos de desarrollo sustentables al 2030 que México se había comprometido. Hemos tenido miles y miles de personas preguntando en esa misma dirección. Realmente jóvenes. Este es un hito tan importante, tan importante, que permitiría tener a la industria por un lado, la industria, como decía, con Camil por un lado, y sectores juveniles por el otro, estudiantes, en un solo lugar, aprendiendo, adaptando e innovando para poder aplicar el desarrollo de México. Quiero decir estas palabras para que vean la importancia que tiene este ITM 2020 y los que puedan unir, tanto para México, para Guanajuato y para todas las zonas de sus alrededores. Porque es traer las últimas tecnologías aplicadas a la industria, a México, al corazón de México. Con esto, dejo estas palabras. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Guillermo Castelá, quien ha resaltado la importancia de este evento para Guanajuato y para México, Industrial Transformation México 2020. A continuación, escucharemos el mensaje del gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Adelante, gobernador. Lo escuchamos con atención. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Saludo con mucho gusto al presidente municipal de León Héctor López Antiana, que le mando un afectuoso saludo. A otro buen amigo, a Bernard Roth, quien es director general de Hannover Fairs México. Gracias, Bern. A Mauricio Zaviaga, quien es mi secretario de Desarrollo Económico Sustentable. Quiero saludar también a Guillermo Castela, quien es director y representante de la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, en México. Gracias también a Eduardo López Macías, quien es director industrial de Transformation México ITM. A Michael Schutler, quien es consejero de Asuntos Económicos y Científicos de la Embajada, de Alemania y México. Gracias a Caroline Horow, quien es directora de la División de Automatización Industrial para Schneider Electric México y Centroamérica. Gracias también, por supuesto, a Alejandro Preyfack, quien es presidente y CEO de Siemens México, Centroamérica y del Caribe. Y, por supuesto, también a Alan Shair Márquez, coordinador de Comunicación Social. Y también quiero saludar y agradecer a todos los representantes de los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales que hoy nos acompañan en esta rueda de prensa virtual. Guanajuato nuevamente se convierte en el epicentro de la industria 4.0 en México y América Latina. Lo que representa también que la colaboración entre Hannover y Guanajuato, entre Alemania y México, continúa de manera exitosa. Quiero agradecer la confianza a nuestros amigos de Hannover Messe, así como a todos los que han sido responsables y partícipes de este gran éxito. Hoy, como ya se dijo, estamos anunciando la segunda edición de la Industrial Transformation México 2020, que en este año será virtual y se realizará del 28 al 30 de octubre. Con este nuevo formato, estamos cuidando la salud de los visitantes, expositores, empleados y socios, ya que esa es nuestra máxima prioridad en esta contingencia sanitaria que estamos viviendo. Sin embargo, quiero dejar en claro que el formato digital no le restará brillo a este magno evento de clase mundial. Todo lo contrario, Industrial Transformation México 2020 será un paso adelante, un salto al futuro, una plataforma que nos brindará una experiencia vívida y cercana de lo que nos deparan las tecnologías en los días por venir. Ya Eduardo López, director de Industrial Transformation México, nos ha presentado la plataforma de esta edición virtual 2020. Y como se habrán dado cuenta, esta feria industrial se enriquece y fortalece con este innovador formato digital. Seguirá contando con un espacio para la exposición que no tendrá como limitante la superficie de un foro o los retos de logística de transporte de maquinaria exhibido. También tendrá salas de encuentro de negocios, una sala de prensa virtual, un macatón, el cual será reto virtual para la comunidad de innovadores y makers del país, además de tres programas de conferencias, cada uno dirigido a distintas audiencias. El de Industrial Transformation México para líderes, empresarios e interesados en la industria 4.0, el futuristic maintenance que será dedicado a los jóvenes que estén interesados en estas carreras de ingeniería, ciencia y tecnología. Por supuesto, la reunión anual de industrial de la RAI, que aquí quiero agradecerle nuevamente a Paco Serrantes y a Manuel que han hecho posible que tengamos también un encuentro de la RAI, de la Concamín, que por segundo año consecutivo se llevará a cabo de manera simultánea con esta feria industrial. Por supuesto, para Guanajuato, la industria de Transformation México, es un evento que se suma a nuestra estrategia de transitar de la manufactura a la mente factura. Es un evento que impulsa el cambio de mentalidad que se necesita para no quedarnos rezagados y alcanzar un siguiente nivel de desarrollo en el Estado. Es un evento que permite a nuestros emprendedores, empresarios, estudiantes, académicos y ciudadanos en general contar con información de primera mano sobre las más avanzadas aplicaciones que hoy están empujando al mundo. Con esta nueva edición de la HANFMS, Guanajuato se vuelve un líder, se vuelve un líder en materia de innovación y desarrollo tecnológico en México. Y esto, sin lugar a dudas, es importante para toda nuestra actividad económica, especialmente para la industria que forma los clústeres estratégicos. Estamos hablando de la automotriz, por supuesto, que es reconocido como el más dinámico de América Latina, pero también del clúster de la moda, químico, alimentos, servicios de investigación, salud, turismo, logística y movilidad. Pero más allá del aspecto tecnológico, del hardware o del software de la industria de Transformation México 2020, es sobre PeopleWare. Este término que es utilizado mundialmente para referirse al factor humano dentro de la tecnología, a los seres humanos interactuando con los sistemas, porque creemos que la tecnología y la innovación puede impulsar el desarrollo de las personas y el éxito de las pequeñas y medianas empresas de Guanajuato. Desde hoy, los invitamos a vivir una gran experiencia virtual desde su ordenador, tableta o teléfono celular. Del 28 al 30 de octubre, no lo olviden, disfruten Industrial Transformation México 2020. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias por su mensaje, gobernador. Y a continuación, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Como ya lo habíamos comentado anteriormente, esta es una sesión para llevar a cabo una rueda de prensa virtual y estamos recibiendo preguntas de los medios de comunicación. La primer pregunta que tenemos es, ¿buscará el Estado de Guanajuato ampliar por un año más ser la sede de la Janofer Mese en México? Si nos pudiera apoyar el gobernador del Estado. Claro que, como lo dije en el primer evento, para nosotros la Janofer Mese llegó para quedarse. Y en la medida que tengamos eventos exitosos, creo que la Janofer Mese seguirá considerando Guanajuato como un destino. Haremos todo lo que sea necesario para que año con año se pueda llevar esta feria que creemos que desde el inicio ha sido un éxito. Y así lo han demostrado no solo las cifras de expositores, sino de visitantes y las altas expectativas que se han generado con esta alianza con Camino. Entonces, yo creo que es muy positivo y espero que coincida conmigo Bernd Road, que la Janofer Mese llegó para quedarse mucho tiempo y con el apoyo de Michael de la Embajada, pues seguramente lograremos este objetivo. Muchas gracias, gobernador, por su respuesta. La siguiente pregunta, le pediría apoyo a Bernd Road con su respuesta, es qué tipo de participación esperan ahora que la Janofer es virtual y cuál ha sido la respuesta a la convocatoria por parte de los y las expositores. Bueno, por supuesto que estamos esperando una gran participación en este evento. Parte de las ventajas de tener un evento digital es que todos los asistentes se van a ahorrar el traslado para poder participar en el evento. Como lo dijo el señor gobernador, con tu tablet, con tu laptop, con tu computadora, en donde estés, puedes conectarte, puedes recibir y participar en esta exposición. Entonces, estamos partiendo de al menos 10 mil participantes en este proyecto, una gran cantidad de asistentes. Queremos un programa de matchmaking que esté muy nutrido. Tenemos una gran participación europea y asiática de empresarios que estamos esperando participen. Francia va a ser el país invitado, también en la RAI, lo cual nos va a atraer a muchas empresas francesas que van a participar. Alemania le va a dar seguimiento a lo que fue la participación exitosa el año pasado. Entonces, esperamos realmente, en un programa digital, virtual totalmente, contar con una gran cantidad de asistentes, expositores, compradores, estudiantes e interesados en la industria 4.0. Es difícil dar una cifra definitiva. Es la primera vez que se lleva a cabo en México un evento de esta magnitud con todas estas modalidades que estamos presentando. Pero vamos a tener todos los sistemas para medir toda la asistencia y pasando el evento, por supuesto, que vamos a compartir las cifras finales de asistentes a esta exposición. Muchas gracias, Bernd. Y continuamos con ustedes en la siguiente pregunta. Y es lo siguiente. Además de lo que ya se está presentando y el hecho de que la Hannover será virtual, ¿cuál se podría decir que será una de las principales o cuáles serán las principales innovaciones para esta Hannover Mese Virtual 2020? Pregunta para los organizadores de la Hannover. Bueno, Eduardo. Si quieres, tomo la respuesta, Alan. Gracias. Una de las principales innovaciones definitivamente es el piso de exposición y sobre todo el ambiente virtual en el que se crea la plataforma. Usualmente en el mercado actualmente existen plataformas que tratan de emular la realidad al 100%, pero les restan importancia a cómo se presentan los expositores. Entonces, esto es lo que estamos haciendo de alguna manera diferente o de manera contraria a lo que existe en el mercado. Le estamos quitando importancia a emular, por ejemplo, un lobby con concreto, con impacto, con fuentes. Y lo que estamos haciendo es dándole la oportunidad a los expositores de que se presenten tal y como lo harían en un evento real. Entonces, y la otra es que prácticamente dentro de la plataforma existen todos los elementos de una exposición real, por así decirlo. O sea, la parte de las conferencias, y van a existir tres tracks diferentes de conferencias. En la parte del matchmaking, o sea, prácticamente lo que estamos adaptando es un evento real, lo estamos haciendo virtual, sin intentar emular prácticamente nada de la realidad. No sé si... Esa es prácticamente la principal innovación en este evento que hasta ahorita es único en el mundo. Muchas gracias, Eduardo, por ampliar la información. Y continuamos con la siguiente pregunta que va dirigida al gobierno del Estado. Eventos como la Jano Fermese atraen derrama económica, pero también de la parte de negocios, implica la parte turística, es decir, se ve beneficiado el sector turismo. ¿Cuál es el plan de acción? Ya que al realizarse de manera virtual, pues ahora no habrá tanta derrama turística. Si se están tomando acciones desde esa óptica en gobierno del Estado, gobernador Diego Sinue, si nos pudiera apoyar. Efectivamente, estamos viviendo una época inusual, una pandemia que nos obliga a todo el mundo a tener medidas sanitarias que implican sana distancia y que, por supuesto, han mermado en el turismo. Sin embargo, en el caso de Guanajuato, hemos estado teniendo una reactivación paulatina, una reactivación ordenada, siempre privilegiando la salud, y hemos también destinado una serie de recursos y apoyos, créditos, para el sector turístico. En la Secretaría de Turismo estamos apoyando a los hoteleros porque sabemos que también el hacer virtual varios de estos eventos trae consigo una falta de visitantes que impacta en el tema económico. Se han pospuesto el pago de impuestos, por ejemplo, se han otorgado créditos, y esperemos que este sea un tema transitorio donde el próximo año nos podamos recuperar porque creo que el 2021 será el año de la Hanover Mese, sin duda, con un gran evento donde podrán venir muchos visitantes una vez que estamos superando la pandemia a nivel mundial. Entonces, creo que ese es un tema interesante, importante, pero bueno, nunca han dejado de contar con el apoyo los turisteros, los hoteleros, todos los del sector restaurantero, y van a seguir contando con nuestro apoyo del estadio del municipio. Muchas gracias, gobernador, por su respuesta. Y la siguiente pregunta, quisiéramos pedirle el apoyo, va dirigida a Alejandro Preinfeldt de Siemens. Si nos pudiera platicar desde su visión, ¿cuál será la importancia de la industria 4.0 que detonan eventos como este en la ciberseguridad, ahora que por las interacciones remotas muchas de las operaciones se llevan a cabo a través de herramientas digitales? Se llevan a cabo a través de herramientas digitales. Si nos pudiera apoyar Alejandro Preinfeldt de Siemens. Sí, con muchísimo gusto. Muy importante, muy importante la ciberseguridad en este nuevo mundo, porque justamente la industria 4.0 de lo que se trata es de tener un mundo cada vez más interconectado, en donde la importancia de los datos, del análisis de los datos y de la confidencialidad de los datos se vuelve cada vez más crítico. Entonces, va de la mano los beneficios, por un lado, que obtenemos de la industria 4.0 como mayor productividad, velocidad, flexibilidad en la producción, eficiencia, calidad, de un sistema robusto de ciberseguridad. Ciberseguridad en un entorno integral, hablando no sólo de tecnologías, de antivirus, de protección profunda, como llamamos para analizar todos los aspectos, sino también el factor humano para poder mitigar cualquier riesgo en este sentido. Entonces, muy buena pregunta y realmente pensamos que va de la mano una implementación exitosa de la industria 4.0 de un esquema robusto de seguridad de la información. Muchas gracias, Alejandro, por la información y tu participación. A continuación, la siguiente pregunta que tenemos es, en la edición pasada existió alguna o algunas inversiones que se concretaron gracias a la Jano Fermese. Ya en alguna de las presentaciones de los organizadores de Industrial Transformation México hablaban de inversiones logradas o de negocios logrados en sitio. ¿Cuál es el cambio, la expectativa que se tiene para este año, ahora que será virtual? Si nos pudiera apoyar Berndt o quién le indica de su equipo. Mucho gusto, Alan. De hecho, tocas un punto muy interesante porque nosotros vemos, y señor gobernador Héctor, lo quiero ratificar, León, por supuesto, que seguirá siendo la sede de ITM no solamente este año, sino los años venideros, pero una exposición de este índole ofrece una enorme oportunidad a los empresarios nacionales e internacionales de conocer más los beneficios que México ofrece. Nosotros vemos que el área del Bajío, sobre todo Guanajuato, tiene una gran cantidad de ventajas en todas las industrias más importantes del país. Lo mencionaba el gobernador, CELA Automotriz, la aeroespacial, químico-farmacéutico, alimentos y bebidas, y todos los demás temas, en donde en un evento virtual tenemos la gran ventaja que podemos conectar a una gran cantidad de empresas que todavía no están produciendo en México, que probablemente ya estén haciendo un buen negocio en México. Hay una gran cantidad de empresas alemanas, francesas, españolas, asiáticas que están buscando nuevas oportunidades y sobre todo esos países no tienen. Uno de los grandes retos que tiene Alemania es el tema demográfico. En el caso de México tenemos una enorme ventaja demográfica, una gran cantidad de gente joven, altamente calificada, altamente motivada y con mucha innovación en su pensar y en su hacer. Y estados como Guanajuato tienen una oportunidad de oro ahora también durante este evento de manera virtual de que lo conozcan, de que interactúen y de que puedan intercambiar y presentarse como la plataforma y el lugar para la inversión. Entonces estamos convencidos que Mauricio con su equipo van a utilizar esta herramienta para poder promover el Estado como un lugar en donde se pueda invertir de manera segura y de manera a largo plazo. Gracias. Muchas gracias, Bernd. Continuamos ya con la penúltima pregunta. En su presentación, Eduardo López, así como el gobernador del Estado también lo mencionó, que se estará llevando a cabo como en la edición anterior un trabajo coordinado con la Reunión Anual de Industriales, la RAI. Si Eduardo López nos pudiera comentar cómo se va a llevar también la participación de la RAI y con Camín en esta edición y si el gobernador desea ampliar. Adelante, Eduardo. Claro que sí, Alan. Muchísimas gracias. Bueno, la participación o la RAI se va a llevar a cabo dentro del programa de conferencias. Va a haber un track específico que precisamente es la RAI tal y como lo vivimos el año pasado. O sea, que dentro del recinto de ITM, de ITM, perdón, de Poliforum de León estuvieron ambos eventos. Prácticamente se trata de lo mismo. O sea, la plataforma, digamos, que es el recinto y estará la RAI con su programa de conferencias que prácticamente va a ser en vivo todo el programa. Y como comentaban hace un momento, Francia será el país invitado y precisamente esto nos ayuda a reforzar los lazos que ya existen con Europa, teniendo aliados tan importantes como Alemania y Francia. Entonces, eso es lo que te puedo decir por mi parte, Alan. Muchas gracias. Si me permites complementar, Alan. Es muy importante esta relación. Hoy, como ustedes saben, el año pasado tuve un encuentro con empresarios alemanes y creo que en este año quizá Francia es una gran oportunidad, sobre todo en la industria aeroespacial, para que Guanajuato se pueda posicionar. Y seguramente con esta serie de plataformas o de encuentros con la RAI también vamos a poder hacer una alianza con los empresarios nacionales. Entonces, es otra gran oportunidad y qué bueno que la CONCAMIN sigue siendo aliada de Guanajuato y de la Hanover, México. Muchas gracias, gobernador y Eduardo, por sus respuestas. Vamos a la última pregunta y consiste en lo siguiente y le pediremos al secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usaviaga, que nos apoye. Es, ¿cuál es el cambio en los apoyos o inversiones que realiza el gobierno del Estado para que se lleven a cabo eventos como este en específico y la diferencia que habrá en esta inversión entre un evento presencial como sucedió el año pasado y este año que será virtual? Adelante, secretario. Sí, muchas gracias, Alan. Digo, realmente el gobierno del Estado tenemos una subsecretaría de atracción de inversiones y no solamente es atraer manufactura al Estado, es traer también conocimiento. Entonces, obviamente, se hace esa atracción, se buscan socios del conocimiento como en este caso es la Jano Fermese y realmente del activo más importante que tiene el Estado lo tiene muy claro nuestro gobernador Diego Sinué Rodríguez de que es atraer talento y obviamente capacitar a nuestra juventud. Tenemos un programa dentro de la Secretaría que es Capacitación Sin Fronteras. Se manda a más de 122 jóvenes fuera del país para capacitarse. Obviamente, se invierten 15 millones de pesos pero como bien lo tiene y lo ha dicho nuestro gobernador no se tiene recurso para mandar a todos los jóvenes del Estado. Por eso, traemos eventos de esta naturaleza y de esta altura para poder obviamente apoyar a más de 10 mil estudiantes como el año pasado a través de este gran evento. Una de las cosas importantes que tenemos que ver para el futuro es la educación que sea pertinente y que más pertinente que ver el futuro desde el presente. Entonces, realmente los gastos que se tuvieron el año pasado obviamente se van a poder reducir a una tercera parte por ser virtual pero yo les diría a todos los guanajuatenses es la mejor inversión que se tiene en el conocimiento de nuestros jóvenes. Realmente es un gran evento el costo es mínimo para el gran beneficio que nos da como Estado ¿sí? ¿Por qué? porque empieza a ser incluyente el conocimiento a toda la población. Entonces, realmente estamos muy contentos gracias al gobernador por su visión y en nombre de todos los guanajuatenses por este gran apoyo no solamente a unos cuantos sino en su totalidad a toda la población de Guanajuato. Y gracias Ben por apoyarnos en todo esto. Muchas gracias Secretario Mauricio Usabiaga de Desarrollo Económico Sustentable y con esto estamos llegando al final de la sesión de preguntas y respuestas. Seguimos recibiendo preguntas de los medios de comunicación sin embargo debemos de cerrar esta transmisión con todo gusto estaremos enviando las respuestas a las que ya no se realizaron en este foro de manera presencial sin embargo antes de cerrar quisiera preguntarle a Ben Roth representante de Hanover First de México si desea agregar algún mensaje. Por supuesto Alan muchísimas gracias solamente volver a agradecer la hospitalidad la asistencia el apoyo del gobierno del estado señor gobernador muchísimas gracias creo que la cooperación que tenemos va en buen camino y es una muy buena base y una muy sólida base desarrollar el país y precisamente como lo comentaba también Guillermo Industria 4.0 es una gran oportunidad para desarrollo y para innovación en nuestro país muchas gracias también a los empresarios participantes en esto son ellos los que realmente llenan de contenido la exposición gracias tuvimos un tema de conexión con la plataforma virtual pero estamos ya llegando al cierre de esta rueda de prensa virtual como ya les comentaba hace un momento estaremos teniendo la oportunidad posteriormente de junto con el equipo de la Hanover Mese con las empresas participantes que estuvieron en este evento con el representante de la ONUDI de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial estaremos atendiendo las preguntas que queden pendientes y tenemos de nuevo al aire ya la conexión con la plataforma y te escuchamos Bern adelante te perdimos por un segundo pero estamos ya de regreso adelante Bern muchas gracias Alan no sé en qué parte me perdieron pero este pues nuevamente invitar a todos yo creo que es una enorme oportunidad y los esperamos a todos del 28 al 30 ahora de octubre en el Poliforum León de manera virtual muchísimas gracias muchas gracias Bern y ahora me permito antes de cerrar preguntarle al gobernador del estado de Guanajuato si desea agregar un mensaje nada más desearles a todos mucho éxito agradecer de verdad a todo el equipo de Industria Transformación México gracias a la embajada gracias a todos a la ONU gracias por ser parte de este gran evento y creo que los retos que nos presenta hoy el COVID-19 los vamos a superar con creces y será una gran experiencia y estaremos poniendo el ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas de manera diferente entonces enhorabuena y los esperamos a todos en esta gran feria de Industria Transformación México gracias a todos buen día gracias por su mensaje gobernador una vez más agradecemos la presencia de las personalidades que nos han acompañado gracias también a los representantes de los medios de comunicación que nos hicieron llegar sus preguntas y que estuvieron atentos a esta rueda de prensa virtual que tengan un excelente día muchísimas gracias hasta pronto el futuro de México está aquí y se transmite de manera virtual desde León Guanajuato Industrial Transformation México la Hanover Mese de México y América Latina en su edición 2020 abrió un mundo de posibilidades que sólo podíamos imaginar en la ciencia ficción pero no es ficción ITM significa negocios innovación networking ideas aprendizaje todo en un entorno virtual porque evolucionamos y nos adaptamos a los tiempos construyamos el futuro juntos disfruta más de 50 conferencias y la más alta tecnología de la industria 4.0 sé parte del cambio renuévate evoluciona y adáptate Hanover Mese 2020 el evento de industria 4.0 líder en América Latina evoluciona sigue la transmisión del 28 al 30 de octubre del 2020 conoce más en industrialtransformation.mx Hanover Mese 2020 Guanajuato Grandeza de México En el regreso a clases la escuela va a tu casa más de un millón seiscientos mil maestros están listos para trabajar a distancia con sus alumnos los libros de texto gratuitos están disponibles para descarga en conalitec.cep.gov.mx de lunes a viernes